Este hotel South Beach Group se encuentra en Miami Beach, a dos minutos a pie de la playa, y ofrece servicio de enlace gratuito con el aeropuerto. El Riviera Suites facilita alojamientos amplios con cocina completa y conexión wifi gratuita. Las lujosas suites de un dormitorio disponen de televisión de pantalla plana de 42 pulgadas. La decoración es moderna, con muebles de diseño personalizado y suelo de madera. El baño incluye albornoz y también hay zapatillas bajo petición. El Riviera Suites cuenta con piscina en un patio tropical y servicio de masajes y ofrece un servicio personal de entrega de comestibles por un suplemento. El hotel se halla a tres minutos a pie del Museo de Arte Bass, a 805 metros del Jardín Botánico de Miami Beach y a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Miami. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.